Playa, playa. ¿Quién tiene sueñito? Tengo hambre. Sí, ya se siente vibra de playa. ¿Aquí puedo? Estamos a la playa. Hola gente de YouTube. Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo video. Hoy día es súper temprano porque vamos de camino a la playa. Sí, es verdad. De hecho ya llegamos pero nos estacionamos muy lejos así que tenemos que caminar. Y hoy día va a ser un vlog de playa y ¿qué más? Sorprendenos. No sé, primero playa. Él nunca planea las cosas. Tiene una idea de dónde ir pero no hace como planes fijos, ¿cierto? Pero a mí me gusta hacer planes fijos. Así que ahí chocamos. Sí. Ya está bien. Así que como estamos de vacaciones, te doy mi cuerpo. Para mí. Me gusta la playa. ¿A ti te gusta la playa? Claro. Necesitamos mucho. ¿Qué prefieres más? ¿Campo o playa? Playa. Oh, yo también. Aquí hay... Oh, olvidamos el bloqueador, ¿no? ¿O lo traes tú aquí? Porque el sol está pegando fuerte. O sea, igual me da miedo por los rayos UV. Más que por... Porque me voy a poner roja. Porque evidentemente no me pongo negra, sino roja. Me da miedo el tema de los rayos UV. ¿Por qué te sacaste los zapatos tan rápido? Ven, arenas. Aquí en este momento. Oh, Alice vino a dormir acá. Guau, qué genial. Mira, por andar a pata a pelar, ¿viste? Menbal. Menbal de moneda. Miren, no sé si pueden apreciar que hay como pura piedra. Entonces yo le digo a Han que yo creo que hay que entrar con zapatos. Porque, ¿cómo uno va a entrar con piedra? Uno se puede cortar, pues no. Guau. Guau, Shane, tú tienes que quitar. Y hoy día andamos sponsorizados por Shane, ¿no? A ver, muestra tu ropa de Shane. Gracias, Shane. Modela, modela. Ahí, camina, camina por la playa y ya. Modela, modela. Date una vuelta, tocate el pelo ahí. Le da color. Y yo tengo este traje de baño negro sencillo. Para las que andamos comiendo de más. Miren, algunas coreanas usan el traje de baño así completo. Para no quemarse los brazos y así. Ya saben, pues que aquí es súper importante mantener la piel lo más blanca posible. ¿Qué te pareció el agua? Ah, más o menos. No tan helada. A mí me pareció rica. Porque una vez, cuando fuimos a Busan, el agua estaba muy, muy helada. ¿Te la mire? Miren el Han lo que arrendó. Medio Sidney. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esta hueá rosada? No me acuerdo. No hay nada. Miren, pues dicen que lo arrendó porque mi color favorito es rosado. Y era el único rosado. ¡Métete, besé! ¡Métete! ¡Métete! ¡Ya nos vamos! Está pegando fuerte el sol, la verdad. qué hay para comer aquí ice cream brocheta de frutilla las papitas y joy y cancha o por a mí mira mi amor aquí venden ramen vendas y hay cositas de pescado aquí con mucha comida del mar pero no hay como la como un cocimiento así un pescadito frito así con unas papas fritas al lado y unas cosas así deberían vender pero pura sopa pescado crudo un pescadito frito con papas fritas y yo me comería uno así con una ensaladita y al lado o la sopa la sopa si las vende son como picantes cachai no tiene que ser una sopita así suavecita reponedora si o no un cocimiento ahí con un pancito al lado y un pebrecito me hemos llegado a un lugar para montar este cable 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 teleférico creo que se llama en español me hace un calor que me tiene agotadísima estoy agotadísima miren aquí hay mucha gente es famosa acá vamos a ir al baño primero como tenemos 20 minutos de espera vinimos para acá la cantidad de gente que vino vamos a bajar aquí hay una chica extranjera que está trabajando vendiendo estas cositas de que es como se llama esto mochi no y ya así de rápido yo esto no yo no puedo hacerlo bien así no ¿si? que es? no te voy a ir por el sobrón ya vamos a entrar? Sí, esperamos demasiado. ¿Cuánto tiempo esperamos? Casi una hora. Una hora, imagínate. Demasiado. Wow. Y aquí, ¿dónde llegamos? Aquí también, Yosu. Pero en otra parte. Pero en otra parte. Así? Sí. ¿Dónde llegamos? Así también, Yosu. ¿Ya quieres devolverte? ¿Quieres volver o quieres beber algo? Vamos a... A ver qué hora son. Son las una y media. Abajo. Abajo y más cosas. ¿Quieres bajar o quieres regresar? Tú puedes decidir. Mmm... Vamos a bajar. Ah, hay tiendas por aquí abajo. Vamos a ver las tiendas, el comercio. Ayer tuviste Big U, ¿no? Claro. Big U. Era bueno, pero no pude grabar. Vamos a beber. ¿Qué cosita? Juegos de candilla. Wow, mira aquí están las galletas del juego del calamar, ¿no? Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. A ver, quién es ese modelo? ¿Quién es el modelo? Un poco. Un poco. Ya está su comida. Sí. Sí. Siempre conversando tanto con las personas. Es tan... sociable. Sí, ella preguntaba, ah, tu novia es extranjera, vinieron en otro país, por eso yo dije, sí, ah, tú también viviste en otro país, yo, yo no, yo en realidad 100% coreano. Ah, y ella la coreana. A mí también me gustan de eso. Sí, yo sabía, por eso yo compré. Tú me dijiste, yo no quiero, yo no quiero. Ya sabes, ya, todo sobre mí, ¿no? No, 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 no. Qué fresquito. Aquí hace pute. ¿Estos qué llevan? ¿Cómo? ¿Qué llevan estos? Aquí hace pute. ¿Autos, tele? Ah, los hacen. Sí, hace pute. Mira, aquí venden completos. ¿No venden completo italiano? ¿Con tomate y palta? No hay palta, no hay tomate. Entonces no. Vamos a subir un piso nomás. Miren, yo me tuve que abalar el pelo porque o si no me moría de calor. Y nos vamos. Creo que de regreso no tenemos que esperar tanto como antes. Igual hay fila, pero no tanto. ¿Cuál es nuestro siguiente destino? ¿Cómo? ¿Dónde vamos a ir después? ¿Y eso qué es? Un parque. Vamos. Nos vamos de vuelta, de vuelta. Ahorita estás mejor. Sí, de repente aplastar autos. Sí, de repente está bien caminando, pero ¿por qué? Aquí nosotros callamos, podemos entrar. Pero aquí explotamos. Y bueno, hasta aquí la travesía por esta ciudad. Ahora nos vamos a ir a otra. Así que nos veremos allá, chicos. La verdad es que sí, la pasé muy bien aquí. Y fui a la playa, tomamos el teleférico. Me tinko, me tinko. Mira, te encontraste un abanico. ¿Qué? ¿Te encontraste un abanico? ¿Dónde estamos aquí? ¿Y tú querías traerme aquí a mí, no? Sí, desde antes mucho. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? Yo antes, yo cuando sé soldado, cuando era soldado yo visitaba aquí. Pero era muy bueno. Hay un foto en mi Instagram. ¿Entonces querías venir conmigo por eso? ¿No? ¡Wow! ¡Wow! Entonces vamos. Ajá. ¿Quién se va tan rápido? ¿Cómo? ¿Quién se va tan rápido? Yo no. Una cruz. ¿Qué, qué caro? El sol está pegando muy fuerte aquí. ¿Por qué son rojos? Ellos. Esto es un pavo real, ¿cierto? Sí, mira, un pavo real. Sí, es real. Y mi crángel. Oh, mira, hizo caca, por tu palabra. Asco. ¿Por qué no abren sus plumas? Mira, aquí hay uno con plumas ahí. Abran las plumas, ¿eh? Hola, ¿quién eres? ¿Quién eres? Oye, estos animales son directamente salvajes, ¿eh? Hola. ¿Él les va a dar comida? ¿Qué es? Escribe un huevito. Wow. Hola. No les gustan las personas. ¿Qué? ¿Qué? Está como sucio, ¿no? Mira, como desnutrido está. Wow. Qué grande. Como mi. Pones el dedo, te lo comen, mira. Wow, wow, wow. ¿Qué más? Wow, se pelean por la hojita. ¿Cómo lo más? Dale, dale, dale. Ellos van a comerlo. Mira. Mira. Wow. Qué malo, ladrón. Estás estupiendo. Ladrón, ladrón. Oh, lo ganó el de al medio, parece. ¿Qué lindo? Mira, mira. Quiere todo, ¿no? Hola. Wow. Qué envidia, ¿no? Sí. Wow. Qué fresco aquí. Y Cacha, el Spiderman coreano. Ahorita me... ¿Un Spiderman coreano, Cacha? Ve a mojar a dos niños este va encima, mira. Te cortaron el agua. Estabas que... Te cortaron el agua. No hubiesen visto, viviendo. Quedaste salón. Te cortaron el agua. Te cortó, caminero. Ve a mojar al agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aquí les voy a dejar mis redes sociales. Y no olviden activar la campanita para que YouTube los notifique cuando yo suba un nuevo video. Y eso chicos. Chao, chao. Chao, chao.